Poco para que la pareja, en el rumbo está llevada a su letra, ya no se paga el Señor. Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido, la iglesia que le ha recibido, que no lloré de aguantar. Y no tienes de dudas de pueblo, que un día rayos no volará al cielo, también yo te gozo porque reí su pueblo que vino a buscar. Y no tienes de dudas de pueblo, que un día rayos no volará al cielo, que un día rayos no volará al cielo, también yo te gozo porque reí su pueblo que le ha servido, que un día rayos no volará al cielo, que un día rayos no volará al cielo, que un día rayos no volará al cielo, también yo te gozo porque reí su pueblo que le ha servido, que un día rayos no volará al cielo, también yo te gozo porque reí su pueblo que le ha servido, No, no, no. 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 No, no, no.